De acuerdo con información de la Conagua, las presas que conforman el sistema Kutzamala, que suministra la cuarta parte del consumo en el Valle de México, registró el lunes pasado el 49% de su llenado total debido al reforzamiento que se llevó a cabo en el río Kutzamala en junio pasado. Se han recuperado 182.62 millones de metros cúbicos de agua, aunado a la contribución de las lluvias. La directora general del organismo de la Cuenca Aguas del Valle de México, Citlal y Elizabeth Peraza Camacho, destacó que de manera particular se mantiene la política de no realizar extracciones de la presa Valle de Bravo y de inyectarle agua para acelerar su recuperación. Lo hemos dicho gracias al Dios Tlaloc, afortunadamente a la lluvia tenemos la recuperación aquí en el sistema Kutzamala para la zona centro del país, pero tenemos que ser cuidadosos, no tenemos que desperdiciar el agua, porque sí, efectivamente está lloviendo, que bueno, gracias a Dios o gracias a quienes ustedes quieran, pero tenemos definitivamente que cuidar el vital líquido.